Todo el planeta está luchando con una crisis de sobrepeso y obesidad, arropa todos los países desarrollados. México con un 70.3% de sobrepeso y obesidad, es el país de gente más sobrepeso y obesidad del mundo. Estados Unidos un 69% y pico, Puerto Rico un 68% y algo, es increíble la epidemia de sobrepeso y obesidad que hay y todo el montón de enfermedades asociadas que viene arrastrando el sobrepeso y la obesidad, tales como diabetes, alta presión, depresión e inclusive cáncer. La falta de sueño o sueño insuficiente hace fracasar los esfuerzos para reducir la grasa del cuerpo. Lo hizo el doctor Nedeltecheva et al con su grupo en el 2010 hizo un estudio donde tomaron un grupo grande de personas y lo dividieron en 2 grupos. Le dieron una dieta a ambos igual, idéntica y lo que cambiaba de un grupo al otro era que un grupo dormía un promedio de 8 horas y media por noche y el otro grupo dormía un promedio de 5 horas y media. Se demostró que el grupo que dormía 5 horas y media tenía 55% menos pérdida de grasa, o sea que aún haciendo la misma dieta estos perdían grasa y estos tenían 55% menos de pérdida de grasa, pero también se demostró que el grupo que dormía a las menos horas tenía 60% más pérdida de músculo, quiere eso decir que ahora ese cuerpo queda flácido, queda con pellejos colgando, queda deforme, queda débil. Así que no hay más nada que hablar con este tema, la realidad es que el tema de la calidad de sueño es vital. Sabemos por información que hemos revelado a ustedes a través de MetabolismoTV, a través del Poder del Metabolismo, a través de Diabetes Sin Problemas, a través del libro Metabolismo Ultra Poderoso, que el sistema nervioso autonómico es el que está a cargo de todo lo que pasa en el cuerpo, incluyendo el sueño. Si usted no está pudiendo dormir suficientes horas, se levanta cansado o cansada, es hora de que usted vaya, vea el episodio número 1043, que se llama trucos para tranquilizar el sistema nervioso, aplique todo lo que está en ese episodio que son como 6 recomendaciones, vea el episodio número 828 que se llama jugos de vegetales salvan vidas, para que pueda tener el beneficio del efecto calmante y reconciliador del sueño que tienen los jugos de vegetales frescos, porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!